Tenemos en la línea a Teresa Márquez. Recuerden que la semana pasada estuve dándole seguimiento, estuve dándole seguimiento continuo al tema que está sucediendo en el Ministerio de Salud Pública, específicamente en el programa de alto costo y con los pacientes de enfermedades catastróficas. Tenemos a Teresa Márquez, que es presidenta de la Asociación de Pacientes de Artritis Reumatoide, para que nos dé un pequeño update. Breve, ¿verdad? Sí, sí, claro, muy breve, de qué es lo que está sucediendo ahora mismo. Bueno, adelante, Teresa, muy buenas tardes. Buenas, muchas gracias por la oportunidad, Samuel, y de verdad que apreciamos mucho que nos escuchen. Bien, Teresa, sabemos y estamos conscientes de lo que está sucediendo con los pacientes, con las dilaciones que se ha tenido, pero tú, que estás en el día a día tratando con este tema, quisiéramos que nos dieras un pequeño briefing de qué es lo que está sucediendo. Sí, Samuel, como tú sabrás, nosotros tenemos ya 10 años con una organización ya constituida, que es la Fundación Un Paso de Fe para pacientes de artritis reumatoide, y venimos haciendo verduría desde ese tiempo. Hemos estado muy de cerca con el programa de medicamentos de alto costo, desde el día que pasó a ser dirigido por la doctora Sandra Fermín, con el ministro Freddy Hidalgo, después con la doctora Guzmán, y ahora después con el doctor Sánchez Cárdenas, y después ahora con el doctor Brutalco Arias. En cada movimiento ha habido un director nuevo del programa de alto costo. Cuando la doctora Fermín estuvo ahí, tuvimos muy buena comunicación, al igual con la doctora Giselle Vázquez, que en paz descanse. Inmediatamente cuando falleció la doctora, asume otra dirección el programa. Tuvimos muchos inconvenientes con esa dirección. Con esta actual, tenemos una comunicación abierta todo el tiempo. Hemos estado hablando con el doctor Alfred Cruz, que es quien lo dirige, una persona muy abierta, muy comunicativa, y nos ha dado un espacio a nosotras las organizaciones de pacientes para mantenernos al día de lo que está sucediendo. Hubo una licitación que se canceló cuando ellos llegaron, cuando el doctor Alfred Cruz llegó. ¿Qué pasa? Eso se dilató bastante la compra de medicamentos, y nosotros nos vimos desabastecidos desde antes de que llegara el doctor Cruz. Ahora la licitación ya, gracias a Dios, subió. Subieron dos licitaciones, tanto el jueves como el viernes, y ya nada más estamos a espera de que los medicamentos lleguen a las unidades donde serán dispersados a los pacientes. Esas licitaciones fueron subidas en emergencia, ¿verdad? Sí, señor. Así mismo. Están las dos en el portal transaccional. Yo debo decir que yo le hago mucho seguimiento del trabajo que ella hace, y sobre todo con los pacientes reumatoidos, ¿no? Y te felicito porque tú, en el mejor sentido de la palabra, te tengo que decir que eres una fiera, porque la gente no ignora cuánto sufre un paciente reumatoidoso. Mi papá sufre artritis, tengo una hermana que sufre artritis. Hay medicamentos, creo que, o mira, o mira, que te cuesta 40 mil y pico de pesos. Hay la Dalimumab, exacto. ¿Verdad que sí? Que hay que andar con una bolsita fría y demás. Entonces, la gente no se imagina lo difícil para un paciente reumatoide que no tenga acceso a un medicamento. O de otra enfermedad. Pero es lo que voy a decir, reumatoide. Pero es un paciente de una enfermedad terminal, como un cáncer. Que no puede trabajar y que no tiene cómica cubrir. Mira, yo te estaba escuchando y tú decías, el actual incumbente es una persona muy abierta y demás. Y yo te pregunto, para pacientes con enfermedades catastróficas, ¿se necesita solamente que un incumbente sea abierto? Porque yo lo que creo que lo que se necesita es fortalecimiento institucional y profesionalización de un área tan sensible que seguro van muchos pacientes que no tienen, seguro no, es seguro, es seguro que no tienen dinero para poder costear ese tipo de medicamento. Y que no sea tan tortuoso y que no sufran tanto los pacientes que padecen estas enfermedades. Mira, en su defensa, en defensa de la administración, que no conozco a la actual doctor, ha funcionado. Bueno, no se ha cumplido la cota de los que en día hay que darle la prórroga. Antes de darle la palabra, perdóname. Cuando murió la señora que ella mencionó, que fue un lamento generalizado. Giselle hizo un trabajo generalizado, generalizado. Luego que vino el otro, y hubo problema, porque cambió el proceso. Inclusive Tati, Tati cambió también el proceso. Han habido escándalos que han afectado. Escándalos, cuando digo escándalos, no es escándalos de corrupción y nada que ver. Sino cambio de las políticas de aplicación de esto. Entonces yo lo que digo, Pri, ¿por qué no se hace una planificación estratégica? Y esto quizá un llamado que le hago al incumbente. Una planificación estratégica donde los actores, usuarios, es decir, ustedes, las asociaciones, los pacientes, ellos como institución, hagan una planificación estratégica con Focus Group, con demás, y diseñen un plan donde sea menos burocrático darle atención a ustedes. Bueno, te comento, eso es lo que se está haciendo ahora. Se está trabajando en eso. Incluso nosotros como organización, nosotros BioRedCat Foundation Internacional y la Dominicana, que somos seis organizaciones, lupus, esclerosis, artritis, mieloma múltiple, renales y cáncer, somos las organizaciones que pertenecemos a BioRedCat Foundation. Nosotros estamos elaborando un proyecto para presentarlo dentro de poco, a compras y contrataciones, porque el problema está, Samuel, tú como abogado, y no conozco a los otros, me disculpan. La ley de compras tiene a los medicamentos como bienes e insumos, y eso no puede ser porque eso no es varilla y cemento. Exactamente. Entonces nosotros estamos trabajando en eso para hacerle una propuesta al incumbente nuevo, al señor Carlos Pimentel, para excluir los medicamentos de alto costo de ese rubro. Entonces, ya se está trabajando en esa parte. La parte técnica, la parte que le corresponde al programa de alto costo, también se está haciendo una planeación de compra. Pero los medicamentos de alto costo pasan como en proceso de urgencia. Ahora pasan en proceso de urgencia, pero generalmente no pasan en proceso de urgencia. Pasan un proceso burocrático tan largo. Y ahora mismo, ahora mismo hay un proceso de más de 3 mil millones de pesos, uno de 1.900 millones, uno de casi un millón más de pesos. Pero no fue realizado de una manera correcta desde la parte de compra. Teresa, se me acaba el tiempo. Muchas gracias. Luego vamos a coordinar para que tú puedas venir a cabina y nos des más detalles y esperamos que ella haya avanzado mucho más este tema de la licitación. Gracias. Perfecto, gracias. Gracias.